Hola a todos, soy Autor Andrade y en este video vamos a descubrir qué es lo que van a despertar los enanos en su ambición de seguir encontrando mitril en las profundidades de Casa Dune. El mitril se dice que es el más duro de los metales y que tiene diversas propiedades. Aparentemente tiene el aspecto de la plata, pero no se oxida ni enegrece jamás como el platino, siendo considerado mucho más valioso que el oro. Este descubrimiento del mitril ya se le dio a conocer a Elrond y se le hizo que hiciera un juramento en el capítulo 4 de Los Anillos de Poder. Sin embargo, ¿qué es lo que van a despertar los enanos en el resto de la temporada? O pudiera ser tal vez temporadas más adelante. Sin embargo, ya se nos dio un pequeño adelanto en uno de los creed antes de que se estrenara la serie. Bien, ¿recuerdan en El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, aquella pelea que Gandalf tiene con el Balrog? Y aparentemente nos hacen creer que Gandalf muere. Bueno, esto es Moria. Están en Kasadun, pero más bien en el futuro. Recordemos que El Señor de los Anillos transcurre años, muchos años después de Los Anillos de Poder. Vemos a un Kasadun abandonado, destruido. Y Jinli ve a todos sus parientes, a la mayoría de los que habían quedado en Kasadun, que ya son solo esqueletos. Entonces, la historia que nos van a contar en Los Anillos de Poder es por qué pasó esto. Por qué Kasadun se fue a la ruina y por qué quedó todo lleno de orcos. ¿Cómo fueron que los orcos conquistaron Kasadun y en base a qué? Bueno, los enanos van a seguir tanto su obsesión por buscar Mithril, que van a seguir cavando y van a encontrar al Balrog. Lo que en la literatura de Tolkien es conocido como el Daño de Durin. Es el nombre con el que se conoce a un Balrog que estuvo al servicio de Morgoth hasta la Guerra de la Cólera, donde murieron la mayoría de su raza. Los pocos que sobrevivieron se refugiaron en las profundidades de la tierra y éste se escondió bajo el reino enano de Moria. En 1980 de la Tercera Edad, los enanos de Moria excavaron tan profundo que encontraron a este Balrog. Él mató a Durin VI, de ahí su nombre de Daño de Durin, y a su hijo Naim I un año después, por lo que los enanos tuvieron que abandonar Moria, la cual fue habitada por orcos y trasgos desde entonces. Así que, en la serie de Los Anillos del Poder veremos, con suerte, una buena adaptación de lo que sería el Daño de Durin, pero con ciertos cambios que los guionistas tuvieron que, o más bien se vieron en la libertad de hacer. Por ejemplo, nos darán el Daño de Durin en la Segunda Era, cuando en la literatura de Tolkien transcurre la Tercera. Y, muy probablemente, porque a lo que he visto es Durin III quien se nos ha presentado, y el amigo del Ron es Durin IV. Así que, habrá un cambio entre cuál será el enano que el Balrog asesine. No va a ser Durin VI, sino Durin IV, o al menos es hasta pronto lo que la serie ha mostrado en esta primera temporada. Pero estoy convencido de que el Daño de Durin se nos mostrará en esta primera temporada. Así que, estoy ansioso por verlo. Todos los que no conocían esta historia, pues ahí tienen ese guiño. Ahí tienen cómo fue, que surgió desde antes de la Comunidad del Anillo, este Balrog. Y es el principal motivo por el que Casadoon se fue a la ruina. Si te gustó este video y quieres saber más sobre mis opiniones de los capítulos de Los Anillos de Poder, suscríbete, dale me gusta y comenta qué opinas si ya estás ansioso por ver esto en la serie. Soy Autor Andrade y gracias por escucharme.